Danza Kuduro Las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y en todo te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Oye, 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 oye Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Kuduro, balanza que es más locura, morena, trae a mi lado, nadie va a ficar parado, quiero ver el futuro. Kuduro, balanza que es más locura, morena, trae a mi lado, nadie va a ficar parado, quiero ver el futuro.